Buen día, ¿cómo estáis? Pueden tomar su asiento Es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes Y yo quisiera empezar de esta manera Quiero que repitas después de mí Formo parte de una gran familia Y soy una parte fundamental de ella Puedes repetir una vez más Soy parte de una gran familia y tengo una parte fundamental en ella Cada uno de nosotros somos parte de una gran familia de Dios Y como en una familia, cada uno tiene una función y un papel determinado Aún los niños pequeños tienen una función dentro de la familia No siempre se les da una importancia seria, pero tienen una función Yo tengo un hijo pequeño que es el que ambienta todas las cosas Cuando en ocasiones estamos un poco serios, él hace una gracia y todos reímos Cuando la casa está un poco seria, un poco fechada, él le hace una gracia y todos comenzamos a rir de él No falta a mi hija que tiene mucha creatividad para hacer travesuras A mi hija tiene mucha creatividad para hacer arteras Que muchas veces nos sorprende Y nos sorprende Pero así como es traviesa Así como es la artera También es de las que te pueden hacer preguntas que te llevarán a investigar más Y tiene una función dentro de la familia Y ella tiene una función dentro de la familia Aún teniendo siete años El mayor es puro corazón Todo lo que sucede, él va a venir y te va a querer dar un abrazo y decirte te amo Él es de los que tú le dices, tengo hambre, puedo morderte un cachete Él es aquel que usted dice, tengo fome, ¿puedo te morder? Sí, papi, puedes morderme Es puro corazón Cada uno tiene una función distinta dentro de la familia Cada uno de nosotros tiene una función distinta dentro de la familia Y conforme ellos van a ir creciendo Van a empezar a tomar roles diferentes Y en la medida que van creciendo van mudando sus funciones No esperaran hasta crecer para poder formar parte de la familia y hacer algo No deben esperar crecer para hacer alguna cosa dentro de la familia Desde que nacieron empezaron a formar parte de mi familia Desde que nacieron formaron a ser parte de la familia Cada uno de los que están aquí sentados tiene una parte fundamental en esta casa Cada uno de ustedes que están sentados tiene una función fundamental dentro de la iglesia No importa la edad que tengas de haber venido a Cristo No importa la edad que usted se ha llegado en la casa de Dios Si tienes un mes o tienes 20 años, tienes una parte fundamental Y conforme vayas madurando vas a ir adquiriendo diferentes roles dentro de la iglesia Pero la casa se duele cuando tú no vienes Cuando mis hijos salen de viaje con mi esposa Muchos podrían decir, ay que bueno voy a relajarme un buen ratito Mas yo extraño a mi familia Todo está en silencio, no hay ruido para nada Y yo extraño el ruido Puedo descansar Pero eso no se compara a tener a mi familia conmigo Yo funciono mejor cuando están ellos Yo funciono mejor cuando estoy junto con ellos Yo estudio mejor cuando escucho ruido Porque me he adaptado a mi familia Cada uno de ustedes tiene dones diferentes Y con esos dones eres extraordinario y útil en esta casa Nadie sobra, nadie falta Ninguém sobra, nadie falta Todos fueron creados con un diseño específico Todos fueron creados con un diseño específico dentro de la casa de Dios Y si Dios permitió que estuvieras aquí Es porque Él te quería usar para poder extender esta iglesia Si Dios dio el privilegio de usted llegar a esta casa Es porque Dios tiene un propósito con tu vida Quizás muchos ahorita no lo entiendan Pero conforme pasa el tiempo Pasa a ir descubriéndolo Pero tienes que creer que ahorita tú eres parte fundamental Estás en entrenamiento Estás en formación Y esto es muy importante Mateo capítulo 16 versículo 13 Mateo capítulo 16 versículo número 13 Mateo 16 del 13 al 19 Palavra del Señor dice así Y llegando a Jesús a las partes necesarias de Felipe Interrogó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres ser los hijos del hombre? Ellos dijeron Unos John Bautista Otros Elias y otros Jeremías O uno de los profetas Díseles ¿Y vos? ¿Quién diceis que yo soy? Y Simón Pedro respondiendo dice Tú eres o Cristo O Filho de Dios vivo Y Jesús respondiendo dice Bienaventurado es tú Simón Barjonas Porque no fue la carne y el sangre que te reveló Hoy va a ser revelado a tu corazón Que tienes llaves a tu disposición Vas a encontrar hoy te aseguro Un propósito por el cual estás tú aquí en la casa Hoy vas a encontrar un dos propósitos Dos cuales el Señor te llamó en esta casa Pero tienes que entender que Dios es un edificador En el libro de Génesis Cuando Dios creó todo lo que conocemos Vemos que Dios cada día hizo algo diferente Cada día el Señor Facía alguna cosa diferente La Biblia dice que formó algo Lo vio y dijo es bueno Él formó alguna cosa Olvió para Él y dice que es bueno El séptimo día Él descansó Y no séptimo día Él descansó Mas te voy a decir una cosa Dios tenía la capacidad de formar y crear todo en un solo día Dios tenía capacidad de crear todas esas cosas en un solo día Él es todopoderoso Él es todopoderoso ¿No crees igual que yo? ¿Vos acredita en eso? Entonces yo siempre me pregunté ¿Por qué no Dios lo formó todo en un minuto? Yo siempre me pregunté ¿Por qué Dios no fez todo de una vez solo? Y es que Dios es un edificador Porque Dios es un edificador Y aún en las maneras en que Él hace las cosas Nos quiere enseñar Y en las formas que Él hace esas cosas Él nos quiere enseñar Que la vida está compuesta de eventos y procesos Que la vida está conformada de eventos y procesos Pero nuestra naturaleza a veces es la de ser impacientes Pero nuestra naturaleza es de ser impacientes Pero Dios aún en los procesos nos va perfeccionando Pero Dios en esas etapas nos va aperfeiçoando Aunque no entendamos Hoy muchos están tristes por el fallecimiento de una pequeña joven Pero entendemos que eso también va a generar un proceso En la vida de los padres y de los que estuvieron alrededor de ella Lo que sucedió en la madrugada fue un evento Lo que viene adelante va a ser un proceso Y en ese proceso Dios enseñará algo Dios es un edificador Y nos va a enseñar un proceso de construcción secuencial Y Él nos va a enseñar un proceso de construcción secuencial No solo nos desarrollamos para poder llegar a un fin Sino que somos transformados en el proceso de la edificación Yo no soy el mismo de hace diez años Tampoco predico como hace diez años Tampoco prego de la misma manera Hace veinte kilos atrás Yo era muy diferente Si me explico Pero hubo un proceso que me llevó a ser lo que ahora soy Mas hubo un proceso para llegar a aquello que yo soy Así tú eres igual Así en este pasaje que escuchamos Vemos una revelación tremenda que viene para la iglesia el día de hoy Há una revelación muy tremenda de aquello que viene a partir de Dios Jesús preguntó ¿Quién creen ustedes que soy yo? Muchos decían diferentes cosas Elías, Jeremías, un profeta Muchos decían diferentes cosas Que eran Elías, Jeremías, un profeta Mas en ese momento Simón dice Tú eres el Cristo Mas Simón dice Tú eres el Cristo Y es impactante porque la palabra Cristo no era una palabra hebrea Cristo era la versión griega del término hebreo Mesías Cristo a versión griega del término Mesías Del término hebreo Mesías Del término hebreo Mesías Por eso es que Jesús cuando escucha esa palabra Por eso Jesús cuando escucha esta palabra Le dice Eso no te lo reveló carne ni sangre Eso no fue revelado ni carne ni sangre Simón tuvo que buscar una palabra más grande que el término Mesías Simón tuvo que procurar una palabra mayor que el término Mesías Para poder expresar lo que le estaba siendo revelado Para expresar aquí lo que está siendo revelado para Él Mesías o Cristo Mesías o Cristo Significa Dios mismo Rey del Universo Significa Dios mismo Criador del Universo Entonces estaba teniendo una revelación de que Cristo Quien estaba enfrente de Él Fue el que creó todo lo que existe y lo que ves y lo que no ves Le estaba diciendo Tú eres Dios mismo Entonces Jesús dijo Eso no te lo reveló carne ni sangre Eso te lo reveló mi Padre Que está en los cielos Así que ahora no serás llamado Simón sino Pedro Cuando tú viniste a la iglesia Y recibiste a Cristo en tu corazón Cuando tú llegaste a la iglesia y recibiste a Cristo en tu corazón Fue derramado sobre tu vida una unción Que despertó tu espíritu Fue derramado una unción que despertó tu espíritu Y fuiste mudado a otro hombre y a otra mujer Y fue transformado en otro hombre y otra mujer Por eso empezaste a experimentar diferentes cambios en tu entorno Pero Dios no quiere que permanezcas así Sino que vayas de gloria en gloria Y de revelación en revelación No creas que venir a la iglesia a cantar y leer la Biblia No es solamente venir a la iglesia a cantar y louvar y leer la Biblia No es todo Dios te quiere desarrollar para que comiences a provocar una estabilidad en tu entorno Dios quiere desenvolver a usted para que crea una estabilidad en tu entorno Y para que puedas cumplir el propósito por el cual fuiste creado Para que usted pueda cumplir sus propósitos por los cuales el Señor sí creó Necesitas ser revelado en tu persona, la persona de Jesucristo Precisa hacer la revelación de Cristo en tu vida ¿Cómo es que yo voy a poder hacer milagros si yo no creo en aquel que los hace? ¿Cómo puedo hacer milagros si no creo en aquel que hace? Yo creo que Dios resucita muertos Yo acredito que Dios resucita los muertos Yo creo que Dios sana enfermos Yo creo que Dios restaura familias Oye, yo creo que Dios puede hacer que aparezca un fajo de billetes cuando más lo necesitabas No hay nada imposible para Dios Pero que para que puedas experimentar la gloria del Padre Necesitas caminar por la revelación Y para caminar por la revelación Necesitas estar comprometido y dispuesto a caminar por ella Alguien un día te invitó aquí a la iglesia Un día alguien te invitó aquí a la iglesia Ya sabes que porque hubo una reunión especial O hubo una celebración Tal vez por algún evento, una celebración Y algo hizo que te quedaras aquí Y algo motivó você para ficar en este lugar Tú antes no tenías la motivación para venir a la iglesia Pero cuando llegaste, algo surgió Y tuvo que nacer el deseo de seguir asistiendo Y al nacer ese deseo y proponerte el venir a la iglesia Comenzaste a aprender muchas cosas del reino Tuvo que haber un compromiso primero Era necesario un compromiso Para que puedas experimentar lo que ahora sabes Para que você experimente aquello que você sabe ahora Pedro tuvo una revelación Y Jesús se gozó Y Jesús se alegró Y lo mudó a otro hombre Y transformó él en otro hombre Pero aquí continúa Jesús diciendo una serie de palabras Que por mucho tiempo lo hemos malinterpretado Que hemos malinterpretado muchas veces Al grado de que a nivel mundial consideraron a Pedro como el primer papa Que a nivel mundial consideran a Pedro como el primero papa Porque creen que Jesús le entregó la autoridad total a Pedro Porque acreditan que Jesús entregó autoridad total a Pedro Y hasta vemos dibujos donde está Pedro con las llaves Abriendo la puerta para que alguien entre o cerrándola Y a diseños con Pedro con las llaves Vemos dibujos donde hasta se ve Pedro con llaves abriendo o cerrando una puerta A diseños animados Pedro abriendo y fechando la puerta A través de este versículo Por causa de este versículo Mas no fue una palabra solo para Pedro Jesús profetizó sobre la iglesia en ese momento Jesús estaba profetizando sobre la iglesia en aquel momento Cuando él dijo que sobre esta roca edificaré la iglesia Cuando él le dijo que sobre esta roca edificaré la iglesia No estaba hablando de que Pedro significa roca No estaba diciendo que sobre Pedro se edificaría la iglesia No estaba diciendo sobre Pedro que era rocha, no Estaba hablando sobre la revelación que recibió Pedro Estaba hablando respecto a la revelación que Pedro estaba recibiendo La revelación que recibió Pedro era el fundamento de la iglesia La revelación que Pedro recibió era el fundamento de la iglesia Porque para que la iglesia nazca y se sostenga Para que la iglesia pueda nacer y se sustentar Necesita tener una revelación de quien es Cristo Precisa tener la revelación de Cristo Que él murió en la cruz del Calvario por mí Que le mojó en la cruz del Calvario por mí Que vino siendo Dios a volverse hombre Que le ve yo siendo Dios y tornando hombre Mas él resucitó al tercer día Mas él le resucitó al tercer día Con las llaves de autoridad Con las llaves de autoridad Y recuperó la autoridad del mundo que nosotros le dimos al diablo Y recuperó la autoridad que no te hemos dado al mundo Y que hoy está sentado a la derecha del Padre Y hoy está sentado a la derecha del Padre Gobernando con autoridad Gobernando con autoridad Y eso nos hace creer que todo lo que pedimos en su nombre Y eso nos hace acreditar que todo lo que pedimos no es su nombre Creyendo lo recibiremos Creyendo lo recibiremos Si me explico Eso es una revelación Entonces Jesús le dijo Sobre esa revelación Sobre ese fundamento Yo voy a edificar mi iglesia Y mira lo que dice Y le daré a la iglesia las llaves Para poder atar y desatar Para ligar y desligar Para que lo que tú declaras se hace Para que lo que tú declaras se faça Y no habría puerta del infierno que se pudiera contener Y no aporta del infierno que puedas contener Si me estás entendiendo O me regreso O vuelto para mi casa No, 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 no O vuelvo a empezar O vuelto a comenzar Si lo estás entendiendo Los pastores de esta casa Los pastores de esta casa No son los únicos que tienen las llaves No son los únicos que tienen las llaves No son los únicos superdotados No son los únicos que tienen dons No son los hombres y mujeres sobrenaturales No son hombres sobrenaturales No son dioses aquí en la tierra Son una pareja que decidió consagrar sus vidas Para servir a Jesucristo Que decidieron adquirir el compromiso De que todo lo que suceda con ustedes Iba a recaer sobre ellos Les aceitaron un compromiso De asumir la responsabilidad Por cada una de sus vidas Lo que tú hagas mal Por una mala enseñanza O que vos se hagas dejado Por una mala enseñanza Dios le reclamaría a ellos Dios cobrará de ellos Así que la próxima vez Que pienses en tus pastores La próxima vez que vos se pienses en ellos Piensa que son como tú De carne y hueso Lémbrate Que ellos son carne y oso como vos Que ellos lloran como tú lloras Elles lloran como vos Que ellos se emocionan como tú te emocionas Que ellos se equivocan como tú te equivocas Elles erran De la misma manera que nosotros Pero la diferencia Que los hace estar en esa posición Que adquirieron el compromiso Y la responsabilidad de tu vida De tener un compromiso Y responsabilidad Por velar por tu vida Es una enorme diferencia Así que tendrás que orar por ellos Y ayudarles a fortalecerse Por eso usted precisa orar Para ellos serem fortalecidos Pero las llaves del reino Fueron otorgadas a toda la iglesia ¿Cuáles son esas llaves? ¿Cuáles son esas llaves? Las llaves son las que te permiten Que las puertas se abran Las llaves nos permiten Que las puertas se abran Cuando tú llegas a una empresa O a una fábrica Y comienzas a crecer Y te desarrollas Es porque estás usando Tus dones en ese lugar Cuando una persona dice Eres bueno para eso Es porque tienes llaves Que están abriendo Y te permite crecer Y accesar Esas llaves Dios quiere que las utilices Para el fortalecimiento De la iglesia Muchas veces creemos Que los dones que tenemos No todos son útiles Dentro de la iglesia Muchas veces creemos Que los dones que no tenemos No prestan para la iglesia Que no siempre son De utilidad o de agrado No tienen utilidad Alguma o agrado Para alguien Mas te voy a decir algo Que los dones Que Dios puso en tu vida Mas los dones Que Dios colocó En tu vida Cuando los direccionas Sobre el llamado Que tienes Es bendición Cuando vosotros Los colocan Los llamados Que el Señor Tiene para tu vida Es de bendición Dígame una cosa Dios levantó a Samuel O no Ustedes que piensan Al Samuel bíblico O Samuel da Biblia ¿Cuál crees Que era su don de Samuel? ¿Cuál crees Que era su don o talento? Piensa El don de Samuel Era la profecía Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Dios le hablaba Y él decía Lo que decía Y él le decía Pero el don Por sí solo Por sí solo Por sí mismo No provoca Grandes cambios No traes mudanzas Puedes bendecir A una persona Pero no provoca Pero no traes Samuel tenía Un llamado Samuel Tiene un llamado ¿Cuál era su llamado? ¿Cuál era su llamado? Él era llamado A ser juez de Israel Cuando él usó Sus dones Para su llamado Cuando él usó Sus dones Para su llamado En Israel Hubo paz Y hubo orden Hubo paz Y orden En Israel Él juzgó a Israel Restauró La adoración En las sinagogas Restauró La adoración En las sinagogas Los sacerdotes Hacían lo que tenían Que hacer Los sacerdotes Hacían lo que tenían Los levitas Estaban en su lugar Los levitas Estaban en su posición Estamos de acuerdo Estamos concordando Sansón fue llamado Y levantado Por Dios Sansón fue levantado Y llamado Por Dios ¿Cuál era su don? ¿Cuál era su don? La fuerza sobrenatural ¿Cuál era su llamado? Juez Mas Sansón Nunca ejerció Su llamado Mas Sansón Nunca exerceu Su llamado Tenía dones Estamos de acuerdo Tenía dones Tenía un llamado Que Dios le había otorgado Tinha un llamado Que Dios Tinha le dado Mas nunca usó Sus dones Para su llamado Mas nunca usó Seus dones Y talentos Para su llamado Y la historia Termina triste Donde Israel Durante todo su tiempo Que él estuvo con vida En todo tiempo Que él estuvo con vida Con Israel Hizo Israel Lo que quiso Fezó aquí Lo que él quiso Solamente usaba Su don Para matar Unos cuantos Filisteos Mas nunca generó Orden Mas nunca Lle sacaron Los ojos Tiraron Seus óleos Y él murió Bajo las piedras Y él mojó Sepultado Un hombre Con dones Mas nunca Entendió Su llamado Un hombre Con dones Mas nunca Entendió Su llamado Un Samuel Con dones Que sí Entendió Su llamado En la iglesia Muchas veces Se ve gente Con dones Increíbles Pero que no Entienden Su llamado No supieron Identificar Cuál era Su llave Y nunca Abrieron La puerta Correcta Y ese don Se desperdició Y ese don Fue desperdiciado Mas ves Gente Que tiene Dones Mas Há Pessoas Con dons Y que Lo encaminan A su Llamado Y son Encaminhadas A su Llamado Y son A los Que llamamos Pastores O líderes Y uno Y uno Los admira Por su Forma De predicar O de enseñar Porque muestran Un respaldo De Dios Pero usted Tengo Una noticia A cada Uno De ustedes Dios Les tiene Un llamado Dios Quiere hacer Cosas Extraordinarias Contigo Tú Formas Parte De una Gran Familia Y el Padre Se emociona Cuando te vea A ti Usar Tus dones Mesmo Sendo Un Filho Mesmo Sendo Pequeno Mesmo Con Palabras Simples Pero Lo Usa El Se Emociona Pero No Te va A Dejar Igual Él Quiere Que Madure Para Que Tú Puedas Empezar A Ocupar Lugares Diferentes Porque Él Quiere Darte Mayores Responsabilidades Porque Hay Responsabilidades Mayores Que El Señor Que Te Otro Y Cuando Él Te Vea Moviéndote En Esa Responsabilidad Que Te Dio Él Va A Congraciarse Contigo Él Va Ser Un Padre Sonriendo Y Vas Experimentar Algo Fabuloso Y V Va Experimentar Deleita Deleita En Señor Y Él Concederá Los Deseos De Tu Corazón Sabes Que Cuando Tú Llegas A Meterte Tanto En Las Cosas De Dios Y Te Olvidas De Tus Necesidades Es Cuando Más Son Suplidas Tus Necesidades Cuando Ya No Vives Dependiendo De La Situación Económica Si No Vives Dependiendo Del Padre Es Cuando Más Solvencia Vas A Tener Cuando Dejas De Pedir Por Es Enfermedad Para Dar Lugar Al Señor En Servir Es Cuando Vas A Sanar Dios Te Pedirá Siempre Lo Más Valioso Que Tienes Porque Él Quiere Ser El Primer Lugar En Tu Vida Y Muchos Poder Decir Pero Por Qué Porque Todo Padre Desea Yo Veo En Mis Hijos Su Amor Al Momento De Que Me Obedece Yo Veo A Mis Filios O Amor Cuando Él Me Obedece Yo No Veo Cuando Apresento A Alguma Cosa Y Me Abraza Porque Si Yo Le doy Algo Es Obvio Que Él Me Va Responder Con Una Sonrisa Mas Cuando Yo Le Disciplino Cuando Yo Le doy Una Orden Y Él Me Obedece Yo Sé Que Él Me Respeta Yo Sé Que Él Me Amando Porque Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Le Está Dando Importancia Cuando Dios Te Da Tú Sonrí Cómo Actúas Cuando Dios No Te Da Cómo Actúas Cuando Él Te Llama La Tensión Cómo Você Reage Cuando Dios Le Dio A Isaac A Este Abraham Abraham Estaba Feliz Pregúntale A Una Mujer Estéril Que Se Siente Cuando Después De Mucho Tempo Logra Pergunta Para Uma Mujer Estéril Que Se Siente Ter Um Filho Después De Muito Tempo Abraam Estaba Feliz Porque Tinha Filho Da Promesa Isaac Era Una Respuesta A Oración De Abram Isaac Era Respuesta Del Amor Do Pai Mas Un Dia Viene El Padre Dice Dame A Tu Hijo Yo No Me Imagino Abram Diciendo Ah Ya Excelente Como Te Lo Envolvo Como Lo Queres Yo Imagino Abram Despedaçado Yo Imagino Abram Que No Pudo Dormir Que No Consegu Dormir Así Como Un Dia Fue A Montaña Y Vio Las Estrellas Y Dios Le Dijo Así Are Tu Descend Y Abram Soñó Yo Me Pude Imaginar Vendo Al Mesmo Monte No Olhando Para Cima Sino Ajoelhado Chorando Porque Agora Tendría Que Sacar De Su Corazón Porque Agora Tinha Que Tirar Do Seu Corazón Al Filho Da Promesa Mas Él Lo Sacó De Su Corazón Porque Dios Era Más Importante Que Su Proprio Hijo Porque Dios Era En Primeiro Lugar Era Más Importante Que Su Filho Entonces Dios Abraham Se Encaminó Y Le Entregó Su Filho Sabemos La Historia No Lo Mató Sabemos Historia Ele No Fue Asesinado Porque Dios Lo Paró Dale Lo Más Valioso Que Tienes A Tu Dios Jamás Le Ganarás A Tu Dios Él Sabe Que Es Lo Que Realmente Tú Necesitas Y Cuando Tú Le Te Te Amas Amas Mucho Más Aquilo Que Você Imagina Nunca Duvidas Y Te D Tienes Dones Muitos São Bons Para As Vendas Podem Dizer Que Posso Fazer Na Igreja O Pastor Não Vai Deixar Vender Nada Dentro Da Igreja Pero Tienes Un Don De Convencimiento Por Algo Estás Nas Vendas Y Sus Pastores Necesitan Gente Que Sepa Dialogar Con La Gente Que Sepan Poner A La Gente En La Posición Adequada Para Recibir Que Saiban Colocar As Pessoas Na Posición Correta Entonces Un Don Que Usas En Lo Externo Es Muy Útil Aqui Dentro Hubo Pensamiento Durante Mucho Tempo Dentro De Igreja Que Lo Que Haces En El Mundo Es Del Mundo Lo Que Haces En Igreja Es De Igreja Si Eres Buen Músico Afuera Tienes Que Dejar De Serlo Para Poder Ser Un Músico Acá Dentro Deja De Ser Lá Fora Para Ser Un Aqui Dentro Y Vemos Un Elvis Presley Que Era Cristiano Que Quiso Revolucionar La Música Pero La Iglesia No Entendeu E Tuvo Que Salir Fuera De La Igreja E Fue Conhecido A Nivel Mundial Puedes Imaginar Que Hubiera Hecho Dentro De La Igreja Você Poderia Imaginar O Que Poderia Ter Feito Dentro De Igreja Mas Ninguém Entendeu Ele A Igreja Diferenciou Isso Que Os Donos De Fora São Para Fora E De Dentro Para Dentro Mas Não É Dessa Maneira Deus Te Dado Uma Chave Abre Tantas Portas Fora Como Dentro Deus Nos Chamou A Reunir Nos Para Celebrar Para A Para Fortalecernos Para Nos Fortalecernos Mas O Nosso Chamado É Ir E Fazer Discípulos As Nações É Pregar O Evangelho A Toda Criatura O Que Você Faz Aqui Tienes Que Fazer La Que Tienes Que Fazer Na Escola Generar Estabilidade Eu Sou Cristiano Em Todo Lugar Que For Eu Puedo Ser Um Médico Dentro Da Igreja E Excelente Médico No Hospital Eu Puedo Ser Um Músico Profesional Aqui E Trabajar A Nivel Profesional No Mundo Eu Não Vou Fazer Aqui O Que O Mundo Faz Mas Eu Preciso Estar No Mundo Porque Allí Estar La Gente Que Necesita Ser Alcanzada Porque Allí Estas Pessoas Que Precisam Ser Alcanzada E Si Mi Don Me Es De Utilidad Dentro De La Iglesia Pero Tambien Abre Puertas Allá Afuera Lo Tengo Que Usar Lo Preciso Usar La La Gente Va A Decir Que Es Lo Que Te Hace Ser Diferente Por Que Hablas Diferente Por Que Muestras Una Excelencia Diferente Por Que En Medio Del Problema Tu Sigue Sonriendo Por Que Tú Me Ayudan Cuando Nadie Más Estar Dispuesto A Ayudar Porque Me Ayuda Cuando Ninguém Me Ayuda Porque Me Estás Ayudando A Subir A Un Puesto Más Alto Que Tú Tienes No Sabes Que Me Puedo Volver Tu Jefe Porque Me Ayudas Lo Que Hagamos No Lo Va Entender El Mundo Pero Los Va A Impactar El Don Impacta Llama La Atención De La Gente Pero Cuando Te Mueves En Tu Llamado Los Haces Comenzar A Vivir Hay Mucha Gente Caminando Pero Que Está Muerta Porque No Tiene Cristo En Su Corazón Mas Tu Eres El Que Da Vida Porque Aquel Que Deu Vida Está En Você Onde Você For Tu Puedes Ser Un Milagre Hay Una Oración Que A Mi Me Encanta Hacer Con Mis Hijos Todas La Mañanas Mis Hijos Dicen Dios Seré Un Milagre Donde Quiera Que Vaya De Mi Boca Saldrán Palabras De Vida Y No De Muerte Y Demostraré Su Amor En Todo Lo Que Hay Yo Le Estoy Enseñando A Mis Hijos A Proclamar Lo Que Yo Quiero Que Les Se Y Todas Las Tardes Al Recoger Los En El Colegio Fuiste Un Milagre Salieron De Tu Boca Palabras De Vida Y Veo A Hijos Que Aunque Son Pequeños Que Le Dicen A Sus Compañeros No Te Preocupes Todo Lo Que Le Pidas A Dios Dios Te Lo Conced Dios Puede Restaurar A Tus Papas Porque Ellos Están Declarando Están Usando Sus Laves Que Llave Tienes Tu Que Llave Tienes Tu Que Llave Tienes Y Dijo Jesús Las Puertas Del Hades No Prevalecerán En Tu Contra Muchos Creemos Que El Diablo Está Obstaculizando El Crecimiento En La Iglesia Y Te Voy A Decir Que El Problema No Es El Diablo El Problema Es Tú Si No Hay Crecimiento En La Iglesia No Es Porque El Diablo Te Obstaculizando Es Porque Tienes Conflictos Internos Porque Tienes Conflictos Y Atritos Internos Hay Pastor Porque Voy A Trabajar Yo Solo Si Hay Muchos Pastor Porque Tengo Que Cambiar Porque Tengo Que Orar Porque Tengo Que Venir A Todas Reuniones Cuando Empiezas A Usar El Por Que Cuestionas La Integridad De Dios Cuestionas La Intención De 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 Y Entonces No Vas A Crecer Cuando Habla De Las Puertas De Lades Tienes Que Entender Que La Sociedad Se Encuentra Esclavizada Mas Cuando Tu Fuiste Rescatado Fuiste Sacado De Esos Lugares Traído A Este Lugar Para Prepar De Ser Un Guerreiro Y No Abria Puerta Del Hades Que No Se Pueda Contener Cuando Estás Dispuesto A Atacar Que Pueda Se Conter Cuando Você Posa Atacar Mas Esa Família Está Trazendo Mucho Trabalho Para Mi Acuérdate De La Promesa Del Padre Se Lembra La Promesa Do Pai No Abria Puerta Del Hades Que Se Pudiera Contener Solo Usa La Lave Adequada Solo No Hay Zona En La Ciudad Que No Puedas Conquistar Pero Necesitas Direccionar Tu Mente Entender Que Necesitas Tener Mentalidad De Conquista Necesitas Entender Que Eres Parte De Un Ejército Donde El Fundamento Es El Amor Pero A Dios Le Encanta Derramar Sangre Mas Dios Gosta Derramar Sangre Dios Va Hacer Que Los Principados Que Demónios Huyan De Ti Dios Te Ha Dado Autoridad No Hay Nada Que Se Pueda Contener A Tu Palabra Tardo Temprano Va Ceder Esa Enfermedad Tardo Temprano Esa Restauración Matrimonial Tardo Temprano Se Va Llevar A Cabo Un Día Esa Esa Cazamento Vai Se Restaurar Un Día Esos Hijos Volverán A Casa Y Se Restaurar Un Día Os Filhos Voltarán Para Casa Y Serán Restaurar Pero Tienes Que Entender Tu Función Hoy Son Pocos Aquí Pero Yo Puedo Creer Que Para El Próximo Ano Se Pueden Duplicar Tu Puedes Creer Que Acredita Nisso Tu Puedes Creer Que Dios Desarrolla Un Ministério En Tu Persona Tienes Que Estar Hambriento Por La Revelación De Dios Lo Que Da Crescimiento En Iglesia No Es La Unción No Es El Don Es La Administración Cuando Jesús Iba De Ciudad En Ciudad Él Tiene Misericórdia De La Gente Pero Antes De Sanar Él Hablaba Él Traía El Reino Del Padre Y Entonces Sanaba La Sanidad De Una Persona No Garantiza Que Él Se Salve No Traz Garantía De Salvação Mas La Administración De La Persona En El Discipulado Va Ser Que Se Fortaleza E Que Realmente Cresca Entonces Necesitas Entender Que Los Eventos Que Hagan En La Iglesia Por Muncha Unción Que Tengan No Traz Crescimento Algum Se Não Há Um Processo E Con Esto Voy Terminando E Aqui Esto Terminando Cuando Haces Un Evento Le Le Pudiste Haber Predicado Alguna Família Talvez Você Pregou Para Uma Família De Que Estás Batallando Porque Ya No Queren Venir A Iglesia Ponen Pretextos Colocan Pretextos Es Que Estás Usando Solo Unción Has Captado Su Atención Mas No Estás Desenvolvendo No Estás Usando Una Estratégia No Estás Entendiendo Los Processos Cuando Una Mujer Llega En La Noche Dice Mi Amor Estoy Embarazada Cuando Una Mujer Llega A Noche Dice Estoy Engravidada Estoy Grávida Todo Mundo Fica Feliz Es Un Evento Y No Porque Ya Está El Evento Mañana Va Nacer El Bebé Sabemos Que Viene Un Proceso De Nueve Meses Cuando El Bebé Sale Antes De Tiempo ¿Cómo Se Lama Aborto Aborto No es Cierto Y Un Aborto No Es Agradable Aborto Es Simbolismo De Muerte Aborto Es Símbolo De Muerte Cuando En Iglesia Hay Eventos Pero No Hay Procesos Es Una Iglesia Que Normalmente Sufre Abortos Espirituales ¿Y cómo Se Manifiesta Un Aborto Espiritual Con Cansancio Con Cancera Con Frustración Con Desesperación Pastor Trabajo 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 Pero Nada Sucede El Alguien Que Me Puso Pastor La Verdad No Se Me O Una Idea No Se Que No Sirvo No Es Que No Sirvas Dice Estás En El Lugar Equivocado Tu Llave No Es Para Es Para Es Cuando Le Dices A Tus Pastores Pastor No Sé Que Hacer El Pastor Te Va Te En Caminhar Para Otra Porta Y Dice Prova Nesta Talvez Seja Es A Tua Porta Necesitas Entender Que Hay Processos Hay Gente Ungida Para Los Eventos Pastores Vamos Hacer Una Velada De Oración Vamos Hacer Una Cena Para Matrimonio Vamos Hacer Una Ceja De Casais Vamos Hacer Una Festa Y Convidamos Pessoas Novas Y Aqueles Que Tienen Ese Don Son Aqueles Que Gritan Más Son Aquellos Que Mueven Mucho Son Aqueles Que Mueven Más Antes De Que Este La Fecha Del Evento Ya Casi Le Puso Una Tarea A Cada Quien Vamos A Celebrar El Cumpleo Del Pastor Y Antes De Poner Ahora Ya Casi Le Puso Un Borrito De La Celebración A Cada Uno Si Me Explico Pero El Problema Es Que Si No Hay Un Proceso No Va Haber Fruto Y Hay Hay Gente Ungida Para Los Processos Y Normalmente Son Los Calados Y Reservados Son Aquellos A Los Que Le Dicen Al Pastor A Mi No Me Ponga Predicar No Me De Un Micrófono Coloqueme En Sala Con Tres O Quatro Pessoas Y Yo Desenvolgo El Pastor Las Familias Que Vinieron La Otra Noche Alguien Falou Con El Puedo Ir A Semana Puedo Dedicar Un Día Para El Esos Son Aqueles Que Tienen Un Para Estos Procesos Y Cuando Se Une Evento Y Proceso Es Una Bendición Cuando El Embarazo Termina Con Los Nueve Meses Acontece Otro Evento Nace El Bebé Y Entramos En Otro Proceso Cada Proceso Dura Diferente Tiempo Cada Proceso Requerirá Diferente Exigencia Diferente Y Determinar A Cantidade De Gente Tienes Que Estar Dispuesto A Recebir Revelación Cuando Los Pastores Se Paran Aquí Enfrente Esta Es La Ruta Este O Camino El Espíritu Santo Vendrá A Revelarles Para Aterrizar La Visión Y Cada Uno Con Sus Dones Comenzar A Construir El Camino Cada Un Con Seus Dones Trazar Y Trillar O Camino Dios No Te Dar Más Gente Cuando No Tienes La Capacidad De Controlar Si Tú Eres De Los Pastores Por Oración Por Necesidad Por Consejos Si Si Pastores Con Trabajo Pueden Con Ustedes Si Los Pastores Con Trabalho Pueden Con Ustedes Crees Que El Espíritu Santo La Va Duplicar Para Cargarlos Lógico Que No Dios Es Sabio Es Edificador Mientras Más Columnas Hay En La Iglesia Más Fuerte Es El Edificio Para Levantar Mientras Más Estás Dispuesto A Ser Trabajado Por Espíritu Santo Te Vas Volviendo Una Columna Dentro De Estrutura Mientras Más Columnas Hay Dentro De La Casa Maior Crescimento Habrá Solo Tienes Que Preocuparte Por Una Cosa Que La Estructura Estén Condiciones Porque La Biblia Dice Que El Espíritu Santo Es El Que Da El Crecimiento Si Me Explico Eventos Procesos Eventos Y Procesos Fala Para A Pes Que Está De O Lado Eventos Y Procesos Nos Vamos Emocionar Con Los Eventos Nos Emocionemos Con Los Procesos Eventos Pero El Proceso Es Necesario Sabes Que Es La Iglesia Es Una Casa Cuando Tú Estás Como Se Dice Aquí Cuando Estás En Proceso De Noviazgo No Hay Una Formalidad Pero Salimos De La Mano Tenemos O Tú Eres Mía Ahora No Puedes Este Ya No Somos Amigos Ahora Hay Un Compromiso Mayor Cuando Entras En El Noviazgo Tú Te Emocionas Es Emocionante No Jóvenes Es Emocionante El Noviazgo Es Emocionante Cuando Yo Era amigo De la Que Ahora Es Mi Esposa Y Salíamos Ella Me Hacía Hablar En Lenguas Me Emocionaba Después Les Cuento Mi Historia Pero Cuando Uno Es Novio Vive Una Experiencia Emocionante Se Arregla Se Perfuma Compra Unas Flores O Unos Chocolates Recoge A Una Chica Que Se Arregla Huele Rico Busca Una Mosa Que Se Ajuma Que Chira Bien Buenas Charlas Buenas Pláticas Conversas Alegres Mas Cuando Te Cansas La Llevas A Su Casa Y Te Duermes Y Es Emocionante Porque Sabes Que Mañana O Pasado Mañana La Volver A Saber En El Matrimonio No Casamento No Es Tán Emocionante Porque Cuando Tu Te Cansas No Puedes Llevar A Tu Esposa A Casa De Sus Pais Dorme Junto Contigo Y Si Por Alguma Razão Brigaron Y Tu Te Acercas Un Poquito De Mas A Ella Y Chega Perto De Ella Te Solta Una Patada Ella Chuta Você No Es Certo Cuando Estás En Matrimonio No Es Tan Emocionante Siempre Porque La Conoces Y Te Conoce Tal Como Eres Porque Hay Disgustos Diferencias Comienzan Comienzan Vivir Juntos Momentos Amargos Y Momentos Buenos Viven Experiencias Boas Y Amargas Pero La Diferencia Entre Noviazgo Y Matrimonio Es Que Cuando Estoy Casado Después De 11 Anos No Tengo La Misma Motivación En Matrimonio Que La Que Yo Ten Ya Cuando Me Case Mi Motivación De Ahora Es Diferente Porque Paso Por Mi Pared Y Veo Una Fotografía De Cuando Mi Esposa Estaba Embarazada Y Yo Recuerdo Cómo Pateaba Mi Bebé Cuando Nace Y Empieza A Caminar Eso A Mi Me Alegra El Corazón Cuando Olhaba Para Esposa Pregando Con Autoridad Y Olhaba Esas Fotos A Mi Me Alegra El Corazón Traz Alegria En Mi Corazón Cuando Olhaba A Mi Hijo Sali Da Creche Para Primera Serie Y Ahora Lo Veo De Diez Años Que Me Llega Hasta Acá Yo Tengo El Recuerdo De Cuando Lo Cargue Por Primera Vez A Matrimonio No Será Tan Emocionante Pero Me Está Dando Todos Los Tesoros Que Enriquecen Mi Vida Cosa Que Noviazgo Jamás Me Va D Cuando Alguien Chega A Igreja Por Un Evento Trae E Se Va A Su Casa Y Le Volta Para Casa Y Le Va Dice Que Palabra Boa Chore Pero Mientras No Haya Un Compromiso De Pertene A Un Lugar No Vas A Poder Adquirir Esa Riqueza Que Vas Empezar A Yo Pudiera Ver As Fotografías D Esta Iglesia Yo Poderia Ver As Fotografías D Esta Iglesia Yo Vería Jóven Que Están Todos Así Porque Tuvieron Una Reunión Gloriosa Y Cuando Todos Ven Esa Foto Todos Ríen Y Dicen Te Acuerdas Cuando Ves De Repente Este Lugar Te Acuerdas Cuando Lo Remodelamos Te Acuerdas Cuando Lo Pintamos Te Acuerdas Cuando Aquella Hermana Estaba Pasando Por Necesidad Y Nos Ayuntamos Para Ayudar Y Ella Salió Victoriosa Y Ella Salió Con Victoria Y Empiezas A Juntar Muchos Recuerdos Que Enriquecen Tu Vida Ahora En La Iglesia Tienes Buenos Amigos Porque Quizá Cuando Más Lo Necesitaste Hay Alguien Sentado A Tu Lado Alguien Que Est Sentado De T Lado Entregó Todo Por D Y Tu Dices Ese Día Nos Vinculamos Ese Día Conocí A Un Buen Amigo Sabe Lo Que Es La Iglesia O Que Debe De Ser Esta Casa Un Lugar A Donde Yo Llego Y Comienzo A Soñar En Que Un Día Mis Hijos Van A Crecer Y Yo Sé Que Aquí Encontrará Su Parcer Que Hade Se Casar Que Tal vez Yo Pueda Conhecer A Siendo Pequena Sé Cómo Se Formó Y Cuando Mi Hijo Va A Conquist Conquist Yo Me Alegro Porque Yo También A Conquist Si Me Explico Cuando Tú Formas Parte De Una Iglesia Empiezas A Sumar A Tu Historia Muchos Recuerdos Hermosos Eres Celebrado No Eres Tolerado Eres Celebrado Cuando Por Alguna Razón Te Ausentaste Un Tiempo Son De Esta Casa Los Que Te Llaman Cómo Estás Y Cuando Regresas Dicen Bienvenido A Casa Cuando Vos Volta Están Alegres Y Se Ven Vos Bien Vindo A Esta Casa Y Hizo Que Traes Alegría De Pertencer A Esta Casa Ayudan A Que Toda Persona Que Llega A Este Lugar Ayudan A Que Toda Pertenecer A Quero Pertencer Nesta Casa Quero Colocar As Fotos Nas Paredes Dele Quero Empezar El Va Querer Empezar El Proceso De Ser Entrenado Porque Hoje Vejo Meu Pai Espiritual Na Minha Frente Yo Quero Yo Quero Como Ele Yo Quero Pregar Como Ele Como Pai Espiritual Yo Quero Tener Un Matrimonio Como Mis Padres Espirituais Yo Quisiera Tener Un Día Hijos Como Mis Padres Espirituais Yo Quero Ter Filhos Assim Como Os Filhos De El Comenzamos A Soñar Eso Mis Amados En La Iglesia Cuando Usas Tus Dones Cuando Desenvolve Teus Dones Con Tu Llamado Com Tu Llamado Empiezas A Provocar Que La Gente Llegue As Pessoas Começam A Chegar Y Empiezan A Querer Formar Parte De Una Gran Família De Muchos Hiclos Parecidos A Jesus No Todo Ser Emocionante Te Abrazar Por Que Do Que Hac Una Fam Me Molesto Con Mi Esposa Por Alguna Razón Pero Llego Y Digo Me Perdonas Y Vamos Juntos Amado Vejo A Briga Entre Me Filhos Después Vejo Eles Abrazados Porque Eso Hac Una Fam Y Eso Es Lo Que Som Todos Som Ninguno Sobra Ninguno De Ustedes Está Demais Neste Lugar Cada Uno De Ustedes Es Una Parte Fundamental Desta Casa Y El Señor No Quere Deixar Você Da Mesma Mane No Importa Tu Edad No Importa Tu Nivel De Con No Importa Tu Con No Importa Tu Dinero No Importa O Te Dinero Ele Quere O Te Cora Completo Porque Todo Lo Demás Porque Todo Ele Te Lo Añade O Señor Acrescentará Dará Forza Dará Recursos Dará Recursos Dará La Saúde Mas Ele Quere O Te Coração Que Você Tenha Coragem De Soñar Neste Lugar Os Pastores Darão Uma Visão Todo Mundo Aplauda Todo Mundo Bata Palmas Ya Sabemos Aonde Caminhamos E Todos Empezam A Ver Seus Dones Pastor Como Le Puedo Servir Que Poso Fazer Eu Qual Vai Ser Minha Função Neste Trabalho Deixe Eu Pelejar Eu Quero ir Com Espada Deixe Me Conquistar Aquele Matrimônio Deixe Eu Lutar Por Esta Família Pastor Não se Preocupe Hoje Vou Limpar Este Lugar A Puerta Fecharon Deixe Dar Uma Patada E Eu Se Abro E Eu Despois Se Arreglo Que Necesitan Pastores Que Precisa Eu Quero Ayudar Isso Que Faz Uma Família Quando Entiendes Estos Princípios O Espírito Santo Traz O Crescimento Porque Todos São De Utilidade Amém Nos Coloquemos Em Génesis Em Génesis O Padre Cada Vez Que Criou Algo Ele Se Hacia Para Trás Ele Voltava Para Trás E Enxergava Ele Dizia É Bom Mas O Único Que Não Trazia Que Não Achava Que Era Bom Es Que O Homem Esteja Só Tu Nunca Serás Tan Fuerte Sólo Como Lo Eres Em Una Família Jamais Terás Tan Poderoso Como Quando Estás Dentro De Uma Família Nunca Terás O Mesmo Poder Quando Estás Dentro De Uma Família Quando Você Peleja Tuas Batalhas Pessoais Há Vezes Que Vás A Lorar Te Vás A Rerrumbar Vás A Cair Mas Quando Você Faz Parte De Uma Família E Sabes Que Há Muita Gente Orando Intercedendo Por Você É Fortalecido E Logra Vencer E Consigue Vencer A Oração Eficaz Do Justo Pode Muito Nos Seus Efeitos Agora Imagina A Oração Eficaz De Muitos Justos Quero Que Te Pregunta Para Si Mesmo Has Estado Neste Lugar Solo Recibendo Ou Estás Aportando Somente Recebendo Ou Você Está Acrescentando Has Estado Peleando Com Cosas Que Deus Te Quere Quitar Ou Estás Nesse Proceso Verdade Tem Batalhado Com Cosas Que Deus Quer Tirar Ou Você Está Dando Para O Senhor Qual Esta Tua Situação Nesta Hora Estás Pensando Solo Em Ti Mismo Ou Estás Pensando En El Bien De Toda La Comunidade Você Somente Está Pensando En Si Mesmo Ou Está Pensando En Toda A Comunidade Cuando Comenzamos A Perfecione Quando Comenzamos A Pedir O Espírito Santo Que Venha Trazer Perfeição Nas Nossas Vidas Porque Quero Ser Útil En La Iglesia Dios Te Va Perfeccionar Y Con Tu Avance Vas A Fortalecer La Iglesia Y Hay Muchos Aquí Para Hacer Un Trabajo Extraordinario Eso Es Una Familia Mas Dios Trabaja En Orden Con Un Proceso Que Es Lo Que Tu Quieres Hacer Te Tengo Dos Opciones Transitar Por La Vida Como Una Persona Mas O Caminar Por Este Mundo Como Un Hijo O Hija De Dios Y Trascender Impactar Quieres Caminar Y Que Cuando Muera La Gente Te Olvide Cuando Moja O Quieres Caminar Dejando Huellas Tan Profundas Dejando Marcas Nesta Vida Que Los Que Vengan Atrás Las Puedan Seguir Porque Crean Que Vale La Pena Seguir Tus Huellas Que Tipo De Persona Quieres Ser Piensa Un Momento Porque Hoy Tu Puedes Salir De Este Lugar Comprometiéndote Más Con Esta Casa O Viviendo Tal Qual Como Llegaste Y Ver Que Gente Pasa Tus Lados Y Ocupan Los Lugares Que Tu Pudiste Haber Ocupado Ocupando Lugares Que Você Poderia Ter Feito Dios Te Ha Hablado En Muchas Ocas Ones Y Tienes Un Llamado Excelente Tienes Una Gracia Especial Y Te Voy Dic Una Cosa Yo Veo En Diferentes Etapas De Tu Vida Donde Has Tenido Que Hacer Pactos Yo Vejo En Diferentes Partes De Tua Vida Que Você Tienes Feito Pactos Mas Dios Te Dice En Esta Hora Que Te Ha Puesto Ya Un Llamado Convocarás Levantarás La Voz Como Una Trompeta Y Los Oídos Serán Dados Para Escuchar Lo Que Tienes Que Decir Eres Como Un Eslabón De Una Cadena Fuerte Que El Señor Está Puliendo Está Trabalhando Eres Un Eslabón Que Está Dándole Belleza A La Obra Del Maestro Que El Señor Está Dando Belleza A Obra Viene Otra Etapa Que Va Requer Que Estes Dispuesto A Comprometer Todo Lo Que Tu Eres Tendras Que Tomar Una Decisión Porque Te Voy Diz Una Cosa Mira Me Tantito No Fuiste Llamada Para Solamente Passar Por Acá Desapercibido Tu Nacimiento No Fue Fácil Mas Estás Hoy Aquí Tienes Una Corona Que Está En Tu Cabeza Dios Te Está Dando Autoridad Pide A Tus Pastores Donde Poner Tu Llave Cuando La Coloques Tu Vas Empezar A Ver As Portas Se Abrirem Yo Te Quiero Pedir Nesta Hora Que Te Tomes Un Minuto Para Poder Hablar Con Tu Dios Analiza Como Ha Sido Tu Vida Hasta Ahora Que Hace Cho Bien Que Vocês Fez Faz Uma Avaliação Em que Você Não Tem Colocado Intensidade Dispon No Te Coração Ter Mais Função Entrega Me Todas Tus Herramientas Diz O Senhor Entrega Me Todas As Tu Fejamentas Diz Senhor Levanta Tu Mano Var No El De Atrás Var Tu Levanta Tu Amado Sim Diz El Señor Entrega Todas Tus Herramientas Porque Te Voy A Enseñar A Utilizar Tienes Un Coraz Dispuesto Pero Te Está Faltando La Sabiduría Para Usar Lo Que Estás Teniendo Mas Falta Sabiduría Para Usar Tiene Que Te Vuelvas Más Efectivo Tiene Las Herramientas Una Vez Que Se Revelado Nada Te Va Parar Ninguém Va Parar Gente Va Decir Ele Es El Mismo Apoco Es El Mismo Dios Te Está Mudando Dios Está Traciendo Mudanza Na Tua Vida Dios Te Está Mudando Está Trayendo La Necesidad Del Compromiso Mayor A Casa Para La Casa Tanto Para Casa Como Para La Obra No Te Preocupes Paso A Paso Pero Ya Estás Marcado Quiero Que Le Digas Al Espíritu Santo Si Realmente Lo Quieres Hacer Quiero Que Le Digas Al Espíritu Santo Esto Es Lo Que Yo Quiero Hacer Pregunta Espíritu Santo Yo Quiero Facer Eso Dile Espíritu Santo Esto Esto Quiero Hacer Eso Espíritu Santo Yo No Quiero Ser Uno Que Ocupe Una Silla Nada Más Yo Quiero Ser Un Instrumento En Tus Manos Quiero Que Uses Mis Dones Para El Llamado Yo Quiero Ser Aquel Que Rescate Vidas Aquel Que Desarrolla Ministerios Yo Quiero Ser Un Instrumento Nas Tuas Mãos Yo Quiero Ser Un Instrumento Nas Tuas Mãos